Pero si me puedes hablar, por ejemplo, de los juegos más importantes que tuvieron ustedes como niños, los que estaban de moda en ese entonces, y que me cuentes también de tus amiguitos, que te acuerdes de los nombres que eran de tus amiguitos. Pues sí, mira, allá por los años 58, 59, yo empezaba a jugar béisbol, entonces estaba muy pequeñito, pero en ese entonces el béisbol era lo más grandioso que había en México, era el deporte más popular, entonces todos los niños queríamos jugar béisbol. Y yo me acuerdo de algunos compañeros de ahí, de la Río Blanco, de la Pedro Moreno y de la Guanajuatito, de la Río Blanco me acuerdo del Negro, de la Pancha, de Carlos, le decían Carlangas, me acuerdo también de la Coyota, que era hermano del Negro, me acuerdo también de la Pichirila, Leonardo, Leonardo le decíamos, y su primo que era Alfredo, su sobrino, no me acuerdo. Luego hacia el lado derecho estaba Aurelio, y luego en frente de la casa donde nosotros vivíamos estaba el Huicho, el Huicho, y luego acá por la Río Blanco estaba Marcos, que era hijo de unos señores que eran panaderos, hacían el pan de horno o la fruta de horno que era riquísima. La calle Río Blanco a las tardes olía riquísimo porque ahí cocían la fruta de horno que la vendían por las tardes, riquísimo el pan de horno. Muchos de ustedes conocerán las galletitas que hacían en esos panes de horno. Más adelante estaba Trini, que era hijo de Minga, que vivía donde estaba un pozo, ahí en la esquina de la Río Blanco y la Guanajuatito. Era un niño muy flaquito, pero jugaba con nosotros a las canicas, muy bueno, muy bueno por jugar canicas, jugar trompo, valero y yo-yo. Bueno, pues en ese entonces no jugábamos otra cosa más que trompo, valero, canicas y yo-yo. Es que todo el mundo era buenísimo. Y luego en la calle, ahí en la calle Guanajuatito estaban los Valencia, Toño Man, Chava, y más abajo de ellos estaba el otro Chava, que era, le decíamos el Chavo. Y ahí enfrente de los Valencia estaba Esiquio y estaba Emiglio y Tiquio. Así es que, pues recuerdo muchos amiguitos de mi época, yo no sé si vivan o si no, pero los recuerdo con mucho cariño. Y siguen viviendo los que viven y los que no seguirán viviendo en tu corazón y en tus recuerdos, porque me imagino que fueron recuerdos muy bellos. Sí. Bueno, pues sí, pero ¿habían jóvenes más grandecitos que tú? Sí, ah, sí, mira. Esa que jugaban. Habían muchachas y muchachos de unos 13, 14 años que jugábamos en las tardes, ya como de las 5 en adelante jugábamos a los encantados, a la roña, a los pajaritos, a los listones, a los, bueno, muchas cosas que jugábamos ahí hasta que nos cansábamos. Como eso de las 7 y media, 8 de la noche, mi tía Maximina, ¿verdad? Ponía un puesto de pozole, de buñuelos y atole blanco. Y bueno, pues las personas mayores se arrimaban a consumir ahí el atole blanco con buñuelos o algunos tamales, corundas como se le conocen. Entonces, era, pues, era muy bonito ahí el pozole. El pozole volvía riquísimo desde, desde cuadras, ¿verdad? Sí, de por sí tiene una... Sí, entonces nosotros ya cuando terminaba todo aquello, se hacía oscuro y fíjate lo curioso que es esto. Allí en la Mer Esquina estaba un poste, un poste de madera. Y en ese poste de madera había un foquito allá arriba de 60 watts, que no iluminaba gran cosa, un poquito y nada más iluminaba esa parte ahí. Cuando se terminaba la vendimia ahí de esos productos, los muchachos más grandes de 13, 14 años, hacían ruedita abajo del poste, nos hacíamos ruedita todos. Y ahí empezaban a contar unas leyendas muy bonitas de Acámbaro, leyendas de los alrededores de Acámbaros y leyendas de lo que ha habido en Acámbaro. Acámbaro, Irene, tiene leyendas extraordinarias de las que hemos subido muchas veces, algunas de ellas las hemos subido en leyendas, costumbres y tradiciones de mi pueblo. Pero todavía hay muchas que contar. En ese entonces se contaban leyendas de todo tipo, cuentos, había muchachos que eran pero buenísimos para contar cuentos y muchachas. Y bueno, aquellas ruedas, aquellas leyendas se terminaban cuando en la iglesia de San Francisco daban la bendición de las nueve. Y bueno, así eran las tardes y las noches en la calle Pedro Moreno con Río Blanco. En época de Navidad era una cosa bonita, porque era amigable toda la familia. Se conocían todas las familias. Todos se conocían. Y una cosa bien bonita, Irene, es que en esa época cuando había alguna desgracia en algún hogar, todos, todas las gentes, todas las familias se unían en torno a esa desgracia y iban a ayudarle para salir del problema. Así era en esa época. Nosotros no teníamos derecho como niños a faltar el respeto a una persona mayor. Nosotros no podíamos faltar el respeto a ninguna persona que fuera mayor que nosotros. No teníamos derecho a faltar el respeto a nuestros abuelitos. No teníamos derecho a faltar el respeto a nuestros hermanos mayores. Mucho menos, Irene, a nuestros padres, a los maestros o a los curas. Gracias. Gracias.